La palabra es el diputado Daniel Arroyo. Gracias, señor Presidente. Estamos en tiempos de retrocesos importantes para los jubilados en Argentina. A esta altura ya hay tres cosas que están claras. Primero, que los jubilados no tienen que pagar ganancias. Segundo, que ha sido un gran error lo de la Puan, la pensión universal, que hace que a un mínimo que es muy bajo, terminen cobrando solo el 80% de la jubilación mínima. También ha sido un gran error, diría un brutal error, la reforma de diciembre del 2017, que modificó el índice de movilidad y que hizo que este año los jubilados, como mínimo el año 2018, pierdan 20 puntos de sus ingresos. Es claro que vienen en un retroceso grande. Es claro que los más golpeados en la Argentina son los mayores, son los jubilados. No solo hay un problema de ganancias, hay un problema de vulnerabilidad, hay un problema de pobreza. Hay muchos jubilados con hambre y por eso muchos van ahora a los comedores comunitarios que antes no lo hacían. Hay una evidente emergencia en la situación previsional en la Argentina. Con todo respeto, le pido al oficialismo que abra los ojos, que vea que esto es una buena ley, que esto es un proyecto para ponerle un piso a una crisis que hasta acá no tiene piso y que los más golpeados son los jubilados en Argentina. Es evidente que hace falta otro sistema previsional, que hace falta una reforma profunda del sistema previsional de la Argentina, pero estamos yendo para el otro lado. Quiero ser claro, concreto y cerrar, está muy mal la situación de los jubilados, han empeorado claramente, nuestro deber es establecer y promover una ley que ponga un piso a una caída que hasta acá no la tiene con precios por los medicamentos que están por las nubes. Ojalá el oficialismo abra los ojos y al menos esta ley la apruebe de verdad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado.